Que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino Alteras todos mis sentidos ¿Qué haces tú aquí? Necesito hablar contigo ¿De qué? ¿Para dónde ibas? ¿Perdón? ¿Para dónde el fiscal? ¿Qué? Sabes de qué te estoy hablando Así que por favor, dímelo francamente, no me engañes Perdóname, pero tú no tienes ningún derecho a preguntarme eso Yo lo sé, pero te estoy preguntando y quiero una respuesta Ok, perfecto Entonces dime tú primero qué es lo que tienes con Silvana Con Sil... ¿Ves? ¿Ves que yo tampoco tengo derecho a preguntar? Porque tu vida ya no es asunto mío Así como la mía tampoco es asunto tú Mira, Manuela, yo no tengo nada con Silvana Es una amiga mía, nos comprendemos Punto Ya, me cae bien Pues yo tampoco tengo nada con Osvaldo Aparte de que se ha portado muy bien con Jimmy Que me da vergüenza, me da angustia Tenerle que mentir de frente, es todo Yo no he tenido que soportar nada, Manuela Me ocultaste que estabas embarazada Además de todo, me contaste que tu primer impulso fue deshacerte del niño ¿Cómo crees tú que todavía me siento por eso? ¿Hasta cuándo me lo vas a recriminar? ¿Hasta que tú me dejes de recriminar todo lo que pasó el día antes de los antes? Pero si tú lo que quieres es que yo me olvide de todo Yo lo que quiero es que me dejes de odiar, Manuela Yo no te odio, Ángel, yo no te odio Me odias, eres tú Yo te amo Y ese día en el mercado callejero Lo que quería era gritar de alivio por volver a verte Quería salir corriendo a tus brazos Y decirte que te amaba con todas las fuerzas de mi corazón Que me estaba haciendo falta el aire sin ti Manel, yo nunca voy a poder amar a alguien otra vez Yo estoy condenada a que solo pueda pensar en ti A que solo quiera tu cuerpo junto al mío Tus caricias Tus besos Ángel, yo... Yo no encuentro paz con nadie que no seas tú ¿Sabes qué, Manuela? Yo sin ti no existo ¿No entiendes? Mis cuadros Mis pensamientos Mi alma Es todo tuyo Manuela, tú eres todo para mí Amor, quédate Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Quédate Desearte Desearte Amor, quédate 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 Manuela Lo siento mucho, pero si es así, discúlpeme, pero es que yo te necesito, Manuela, por favor. Tranquilo, los dejo solos. ¿Para qué hablen? Gracias, Ángel. Es de verdad que yo necesito a mi amiga. Yo entiendo. No, 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 no.